Ante el anuncio de Ciapal Vallarta sobre la conclusión de los trabajos en la colonia El Cerro, en donde se aseguró que se había normalizado el abasto a un 90% del agua, vecinos señalaron a CPS Noticias que era mentira, que todo este sábado no tuvieron y apenas en la tarde salió con poca presión. Además, que tampoco salía líquido de las mangueras que instalaron de manera provisional. De acuerdo al comunicado que publicó Ciapal Vallarta la tarde de este viernes, señala que los trabajos constaron en la instalación de un equipo con capacidad de bombear 11 litros por segundo y 40 metros de altura, la cual envía agua del tanque Iturbide al tanque Mina para dar la presión suficiente a los hogares que se ubican en las partes más altas, tras los trabajos realizados en etapas previas que normalizaron el suministro en el 90% de la zona. El organismo indicó que se trataba de una medida temporal a una problemática que se originó debido a un taponamiento y rompimiento de la línea de conducción de la Galería 1 al tanque Mina, la cual tiene más de 40 años de funcionamiento y ha concluido su vida útil. Por el otro lado, Luz Delia, vecina de la colonia, señaló a CPS que no había suministro normal, que todo este sábado no tuvieron agua y que apenas en la tarde llegó el líquido, aunque durante los días pasados estuvieron todo el día sin agua y a veces en la tarde con algo de suministro. Además, indicaron que no había agua en las tomas que pusieron. Desde hace dos semanas que hay esta problemática en la colonia del Cerro. El organismo informó que desde el pasado mes de julio se trabaja en una solución a largo plazo con la obra para rehabilitar, reubicar y recalibrar dicha línea en hierro dúctil. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Carolina Gómez.